¿Qué significa para mí el Día del Padre? Es un día en el que recuerdo mucho a mi viejo que ya no está con nosotros. Recuerdo todas las cosas que aprendí de él, como jugar ajedrez, llamarla lectura. Y creo que en mí, mi viejo dejó una huella profunda, esa especie de pasión por defender las cosas en las que creo. Y esa creo que te la debo, viejo, donde estés. ¡Feliz día!